Cada vez que sale un cartel del Vive Latino, en redes sociales hay hate. Sin embargo, eso no se refleja con la venta de tickets. No hay un, o sea, desde mi lectura no hay un reflejo que tabule el hate con la venta de boletos. ¿Cómo fue llevar el Vive Latino a las redes sociales? Y realmente estos parámetros, ¿sí les afectan o no? O sea, es que, como ya soy muy vieja, yo cuando era chiquita, bueno, no cuando era chiquita, cuando era joven, el Vive lo anunciábamos en Reactor y en el Reforma. Y entonces era ir con el CD, ir con el cartel impreso al Reactor y los llevabas en un sobrecito y ellos lo leían. O con el CD, con el arte al Reforma, pero pues no podía salir antes, ¿no? Entonces, muy oculto. Y esos eran nuestros anuncios. Y pues, y ya, tú vete a saber. Y el ocultor estaba, y Santa Sabina. Y tú, ¿sabes qué? ¿Cómo sabías si a la gente le había gustado o no? O sea, ya iban y compraban boletos y eso, pero, porque aparte antes no había como una necesidad de comprar boletos como la urgencia de ahora. Antes era como más medio. Pero pues nunca te enterabas. Y yo me acuerdo, había un área digital que trabajaba en el, en, en, no sé, ¿sabes? Cuando se iban creando todas las redes digitales. Y estaban encargados de hacer la página de CESA y no es que. Y alguien dijo, si no me equivoco, a ver si no me regaña, pero según yo fue Chema Arreola. Ok. Porque trabajaba ahí. Trabajaba Chema, otro, otro chaco que se llamaba Mike, Pachín, Eugenia. Y creo que fue Chema, si no fue uno de los, de los dos. Si no, ya Chema nos escribirá. Pero uno fue que dije, ok, había que hacerle un Facebook al Vive. Y todo el mundo así, ¿cómo va a tener un festival, un Facebook? Si tienes dos festivales, no son, es para personas, de que conozcas personas. Se las compraron e hicieron el Facebook. Y yo me acuerdo que la primera vez que se postió un cartel, era un odio. Sí, me imagino. Pero un odio que yo dije, no, o sea, ya se murió el festival. No, 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 no sé qué. O sea, sí, ¿qué pasa aquí? Ya, después con los años ya, 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 ya. Es que el animato, el animato da poder. Pero en esos primeros años era muy impactante ver, o sea, de verdad, que todos estaban enojados. pero al final, al festival le iba bien, entonces no entendía yo nada en esas épocas, estaba hablando de 2011 o 12, no sé, hace toda la vida. Es que parece que fue hace mucho pero fue hace nada realmente. No, sí fue hace mucho. O sea, pero a ver, yo no puedo creer que en 14 años haya cambiado tanto la dinámica. Sí, es totalmente otra cosa. Entonces, y aparte, el festival, el Vive, yo sí veo que es un festival que inspira mucho hate, pero de cuates, no sé cómo decirlo, de verdad la gente manda hate, pero el Vive latino les contesta de cuates. Ah, neta, o sea si hay interacción. Sí, hay mucha, no, hay mucha interacción en las redes del Vive, pero de verdad es como el amigo que molestón Sí. Así yo lo veo ahora, te lo juro. O sea, no es ese hate de te odio, Vive latino real, sino el que ajá, ajá, tu novia está fea. Claro, claro, claro. O sea, sí que es de secundaria, así, así lo veo, pero es padrísimo porque la interacción de los fans del Vive con con las redes sociales es súper buena y es súper nutrida y la verdad es que siempre hemos tenido la la suerte de que hemos tenido community managers que han sabido leer a a las personas. Creo que eso es algo muy importante. Los communities del Vive siempre han sido muy clavados, pero contestan, pero lo saben. Entonces, ha ayudado mucho que las redes sean súper buenas. Las redes del festival son, tienen números muy, muy importantes. Gracias.